¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, donde revisamos los temas de actualidad que son analizados, debatidos y discutidos por nuestros parlamentarios aquí en la Cámara. Hoy nos vamos a quedar con la acusación constitucional presentada contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices, y que fue finalmente rechazada por la Sala de la Corporación. Con todos los detalles nos vemos en la siguiente nota. Por 81 votos a favor, 63 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional presentada contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices, al acoger la denominada cuestión previa presentada por la defensa. En ese sentido, la Sala respaldó el requerimiento, desestimando los argumentos jurídicos y constitucionales del livelo interpuesto contra el Secretario de Estado por el protocolo de objeción de conciencia en materia de abortos que fue declarado ilegal por la Contraloría. Es importante destacar que, al acogerse la denominada cuestión previa por parte de la Sala, la acusación constitucional contra el Ministro Santelices se considera como no presentada, lo que explica que no se haya entrado al debate de los argumentos de fondo del livelo. Ahí teníamos entonces la nota que preparó el periodista Patricio Varela con los detalles de la votación registrada en la Sala de la Cámara de Diputados. Para conversar acerca de este tema, establecemos de inmediato el diálogo entonces con el diputado Esteban Velázquez. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, gracias a usted por esta oportunidad de poder transmitir nuestros pensamientos a la ciudadanía. Diputado, se produjo esta votación, un tema que no deja de ser controversial, este protocolo que... Objetó la Contraloría, que declaró ilegal, que derivó en la presentación de esta acusación, con el resultado que finalmente ya todos conocemos. ¿Qué lecturas se pueden sacar de todo esto? Sí, más allá de todos los procedimientos, en los que yo creo que la ciudadanía a veces se confunde en razón de que los actos se vuelven tremendamente jurídicos, me da la impresión a mí que tiene que ver esto con que hay cuestiones aún que no asumimos, los llamados temas valóricos de principio, en fin, las convicciones que no se asumen. Hoy día estamos en tiempos distintos, en que tienen que darse ciertos debates importantes, y yo siento que... Y he constatado que el Parlamento va muy atrasado en razón de lo que la comunidad nacional ya está pidiendo, más allá de las cantidades, sino de los temas que en la realidad se viven y que tiene que ver hoy día, por ejemplo, en esta objeción de conciencia. Se abren, yo creo, nuevos debates, más allá incluso de la votación misma y que a veces nos quedamos en el debate político, sino que es importante ir un poco más al fondo. ¿Estamos hablando de derechos ciudadanos, por llamarlo de alguna manera? ¿Más allá a lo mejor del color político del ministro, de quienes interpelan o de quienes acusan en este caso? Sí, efectivamente. Yo creo que estamos hablando de eso, de esos derechos ciudadanos a fondo, de esos principios en los que uno como ser humano los motiva a participar, por ejemplo, en política. Entonces, hoy probablemente tampoco es la responsabilidad de aquellos, entre comillas, llamados conservadores. Y uno ve cómo un X parlamentario de ayer, abuelo, hoy día su hijo, o nieto también parlamentario, cómo tiene posiciones distintas siendo de la misma coalición política en algunos casos. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que quedarnos con esas lecciones de cómo somos más aperturistas. Y pensar, en mi caso, yo represento a la región de Antofagasta, una región minera. Y cuando uno habla de minería, dice machismo absoluto, por ejemplo. Y uno cuando llega ahí, se viven realidades familiares, humanas, a veces que son, pero bastante dramáticas y que la ley no siempre la respalda. Me parece que aparecen nuevas oportunidades para legislar un poquito más cercano a la ciudadanía. Y en ese sentido, diputado, lo que ocurrió en la sala con el rechazo, finalmente, de esta acusación, ¿ayuda a, digamos, proyectar cambios o reafirma más de lo mismo, más de lo que estamos, este estatus quo? Yo creo que hay que rescatar los elementos que correspondan. Y hay un marco legal, ayer en lo personal hubiese querido que al menos hubiese dado una discusión más de fondo, con el ánimo, entre comillas, pedagógico y didáctico de la ciudadanía, decirle en qué estamos. Y no solo en la legítima, probablemente, posición o trinchera política que cada uno está y que defiende sus principios y no tengo por qué cuestionar aquello, sino que también pensemos que tenemos que tener la oportunidad del ciudadano que está esperando que profundicemos y a veces no nos quedemos solo en algunas frases para el bronce. Y ahora, yendo a la acusación propiamente tal, uno de los argumentos al término de la jornada que dio el ministro y que dieron los parlamentarios del oficialismo es que, finalmente, independiente de lo que ocurrió con el protocolo, ninguna mujer dejó de ser atendida. Por lo tanto, no se justificaría la causal o no se, digamos, no correspondería a la presentación de esta acusación o que ella prosperara. ¿Usted comparte con aquello? Porque, claro, más allá de que ningún caso, finalmente, esté en la estadística como caso problemático por esta objeción de conciencia. Sí, da para diversas expresiones y responder y contestar al ministro. Indudablemente que ninguno de nosotros piensa que tenemos que llegar al límite para actuar, que es lo que realmente se hace en la política y en los gobiernos. Hoy día hay un gobierno que está actuando porque la calle lo pautea o porque, como se dice, la calle está demandando y haciéndole su agenda. Así están los gobiernos últimos, están actuando en razón de la encuesta y si hay sonrisas más, aplausos más o pifias más. Yo diría que hoy tenemos que intentar llegar a esas limitaciones, fasto, para el país. Probablemente por eso que en algún momento, después de 25, 30 años, de 40 años, han habido ciertos puntos de vista, cierto modelo que ha estado integrado en el país y se han hecho algunas reformas y estas reformas han tenido sus complicaciones, es porque hemos pasado de un extremo al otro. Pero es porque se sostiene con tanta fuerza que esta olla finalmente revienta. Se lo planteo de otra forma. ¿Correspondía a la destitución del ministro? A mí en lo personal creo que no, no. Sí yo quería ir a una discusión de fondo, hubiese querido que se llegara a esa etapa. Desde mi punto de vista, en estos tres meses que llevo acá y analizando concienzudamente, desde mi punto de vista, no. Pero tampoco que hayan aires de triunfo de un gobierno de decir, mira, yo creo que hubo hechos gravísimos del ministro y que corresponde que el presidente algo diga, que creo que ha estado muy ausente también en estos temas. ¿Qué es lo que viene ahora finalmente para... Obviamente hay que el gobierno y el ministro tienen que actualizar el protocolo, falta ese trámite administrativo, pero usted lo decía al principio, un cambio, digamos, más de fondo, más cultural que vaya acompañado de estos temas? ¿Escuchar más a la ciudadanía? En general, muchas de las reformas probablemente no están con este acompañamiento que uno quisiera. En el ámbito educacional, en el ámbito cultural. No apuramos en algún momento y dijimos voto voluntario. Y todos aplaudíamos probablemente, todos muy en favor de aquello. Pero no se acompañó con la responsabilidad ciudadana, no se formó y por lo tanto hoy día tenemos lo que tenemos. ¿Significa que hay que volver al voto obligatorio? No, no digo eso, pero lo digo como elección para que también tengamos muy claro que tenemos un sistema educacional, hay un sistema cultural, usemos aquellos instrumentos y no solamente que el Ejecutivo esté pendiente de la encuesta que ha sido como la moda del último gobierno. Perfecto, diputado Esteban Velázquez, le agradecemos el haber conversado con nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias a usted. Hasta ahí entonces, la conversación con el diputado Velázquez. Nosotros vamos a revisar ahora parte de lo que dijo el Ministro de Salud tras la caída, tras el fracaso de esta acusación constitucional. Y seguimos aquí en Puntos de Vista. Quiero valorar la mayoría democrática que se ha expresado hoy día en el Parlamento y también hacer un llamado a quienes no votaron a favor de la cuestión previa para invitarlos hoy más que nunca a que trabajemos juntos porque Chile es lo que necesita y como lo ha señalado el Presidente Piñera un camino de unidad para producir los grandes cambios que Salud necesita. Y para ello no sobra nadie y todos estamos llamados a hacer esas grandes transformaciones. Teníamos ahí entonces la declaración del Ministro Santelices tras el rechazo de esta acusación constitucional. Seguimos conversando del tema. El diputado Jorge Rásquez de Renovación Nacional nos acompaña para seguir dialogando aquí en Puntos de Vista. Diputado, ¿qué tal? Bueno, se rechazó esta acusación. ¿Cuál es su impresión al respecto? Sí, bueno, ante todo saludarte a ti y saludarte también a todos los televidentes. Bueno, claramente se ha establecido que no existió una causa grave y que por lo tanto la acusación constitucional en contra del Ministro Santelices no podía seguir procediendo. La acusación constitucional es como la herramienta de última ratio, la última que se debe ocupar para pedir que se declaren o inhabiliten ciertos actos o se declare la culpabilidad de un ministro. Y aquí claramente el ministro ha entendido que también hay que avanzar en conjunto. Un mensaje que el presidente Piñera lo ha tenido desde el primer día donde el país debemos construirlo entre todos, no solamente unos pocos. Y esta situación de la acusación constitucional que ha sido rechazada nos crea la oportunidad para poder de alguna manera unir los sectores y poder ir creando una normativa que en conjunto se pueda ir llevando a efecto. Con ello se genera claramente una convivencia más sana respecto a este tema porque no puede ser que a menos de dos meses de iniciado el gobierno se haya presentado una acusación constitucional que a mi modo de pensar es muy apresurada como para poder saber el actuar de un ministro de Estado. Usted estuvo oficiando como presidente de la comisión que evaluó la correspondencia el estudio justamente de esta acusación constitucional. Dijo en esa oportunidad que tampoco correspondía acusar, por ejemplo, a la ministra Castillo por el protocolo anterior. Esta votación al parecer le da la razón a sus argumentos. Sí, a ver, yo quiero dar las gracias a los integrantes de la comisión que me dieron la oportunidad de poder presidir esta comisión y también de las palabras conceptuosas que se dieron hacia mi persona que creo yo que quizás son un poco injustas porque es la función que yo tenía que desarrollar como diputado. Y efectivamente cuando decidimos si la acusación era procedente o no este diputado estimó que no correspondía por cuanto no existían los antecedentes básicos para que ella pudiera llevarse a efecto. Finalmente la Cámara entendió así y hay que agradecer a los diputados que si bien es cierto no forman parte del bloque de gobierno ellos tomaron una decisión de alguna manera pensando en el Estado de Derecho pensando en que son instituciones básicas del presidencialismo y que no se pueden destruir de esta manera y con ello construir la forma distinta de poder hacer gobierno. Ahora, sin embargo, diputado más allá de que se haya presentado la acusación dirigida directamente contra un ministro de Estado esto revela que detrás hay un problema de fondo una situación mayor que es justamente cómo se aborda el tema de las tres causales. ¿Se ha obrado mal al respecto? A ver, hay que tener presente que aquí el Código Sanitario permanentemente cuando quiere regular alguna materia en particular siempre señala un reglamento dictará las normas un reglamento regirá esto un reglamento finalmente determinará los requisitos y en esta situación del 19-TER que vino a reglamentar esta materia no habla de reglamento habla de protocolo por lo tanto no se podía entender ni que la ministra Castillo ni que el ministro Santelice dictaran una cosa distinta que no fuera un protocolo si hubiesen dictado un reglamento sería la excepción a lo que finalmente el Código Sanitario señala por lo tanto tanto la ministra Castillo como el ministro Santelice obraron de buena manera según mi pensar no se podía prever una actitud distinta a la que ellos finalmente realizaron por lo tanto lo que señala la Contraloría General de la República es algo que no era prever no se podía prever por así decirlo no se podía adivinar que ocurriera de esa manera y por otro lado siempre la Contraloría tiene pronunciamientos en distintos sentidos dependiendo de la norma además por otro lado hay que tener presente de que los tribunales de justicia muchas veces van echando abajo los propios dictámenes de la Contraloría General de la República y un argumento mayor el mensaje de la Presidenta de la República el análisis que hizo la Cámara el análisis que hizo el Senado y el análisis que hizo el Tribunal Constitucional no varió en nada respecto de si era un protocolo o un reglamento siempre se habló de protocolo por lo tanto claramente lo que el Ministro hizo era lo que era el sentido natural y obvio de las cosas que había que realizar sin embargo acá hay otro tema diputado y es al que aluden o argumentaron mucho los parlamentarios de la oposición respecto de que tras haberse objetado el primer protocolo quedaba pendiente la dictación de un segundo que nunca llegó y que finalmente hizo que los ánimos se caldearan aún más allí cometió un error a lo mejor el Ejecutivo en no haberse pronunciado antes para evitar toda la polvared que se generó hay que tener cuidado porque la Ministra Castillo demoró aproximadamente cuatro meses en dictar el primer protocolo el segundo ministro diez días y después el tercer protocolo que tenía que dictar el Ministro Santelice van alrededor de 40 días entonces bueno ¿cuál es el plazo? porque nadie dijo nada respecto de los cuatro meses o aproximadamente cuatro meses que se demoró la primera ministra entonces tampoco uno puede decir que hay un plazo predeterminado respecto de este tema depende de las condiciones del análisis que se tiene que hacer y tampoco pueden hacerse las cosas en forma apresurada cosa que se dijo cuando se señaló de que el Ministro en diez días había modificado el primer protocolo lo último y breve ¿dónde se puede mejorar entonces? bueno aquí el Ministro quedó con la obligación de dictar ahora un reglamento claramente y señalar cuáles son las normativas que tiene que regir respecto a la objeción de conciencia lo que hubo es comprometido trabajarlo con otros ministerios para no generar ninguna dificultad y no tener que recurrir a esta situación que creo yo fue exagerada recurrir a una cuestión constitucional que tenía como efecto destituir a un ministro e inhabilitarlo por cinco años para cargo de oficios públicos o sea no significa que no va a ser solamente ministro no puede ser alcalde, concejal corren y funcionario público de cualquier dependencia de la administración del Estado por lo tanto la sanción es demasiado alta y por último el dictamen de la Contraloría de la República dijo déjese sin efecto el protocolo pero no ordenó sanción administrativa ni sumario en contra del ministro si la Contraloría no lo dijo no le corresponde a la Cámara de Diputados aplicar una sanción mucho más grave que ni siquiera la que el propio dictamen señalaba perfecto bueno diputado Jorge Ratz que le agradecemos el haber conversado hoy junto a nosotros aquí en Puntos de Vista muchas gracias a ustedes como canal y por supuesto también a nuestros televidentes seguimos con este tema las declaraciones ahora de la ministra Cecilia Pérez quien también comentó el rechazo de esta acusación creemos que hoy día lo que ha existido e imperado es el derecho y es la buena política porque desde el primer minuto señalamos que esta acusación constitucional no tenía ninguna posibilidad de aprobarse si justamente se consideraban los elementos jurídicos y si imperaba la buena política y eso es lo que hoy día se ha demostrado en un triunfo bastante contundente al haber aprobado la cuestión previa tal como lo ha hecho el ministro de salud desde ahora con mayor fuerza con mayor gana no perdiendo con este tipo de cosas en ningún minuto en abordar la grave crisis de la salud pública que hoy día sufre particularmente los sectores más vulnerados de nuestra población y también la clase media y seguir trabajando con los proyectos comprometidos en el programa de gobierno del presidente Piñera teníamos ahí entonces la declaración de la ministra Cecilia Pérez tras la votación de esta acusación constitucional de la que hemos estado conversando y seguimos analizando el tema la diputada ahora Gael Geomans del Frente Amplio y diputada le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista muchas gracias por la invitación diputada bueno consultarle por ya el balance horas después de haberse producido este resultado ¿qué sensación le deja esta acusación constitucional? a mí me parece que al menos abrimos el debate respecto a una infracción que de hecho fue declarada por la Contraloría General de la República y que para nosotras tenía una gravedad tal que era necesario también buscar responsabilidades políticas detrás de ello entonces generamos ese punto lamentablemente no pudimos entrar al contenido de la acusación constitucional porque esto solamente se votó en la cuestión previa pero sin embargo con la exposición también que tuvo el diputado Renato Garín también dimos al lugar a los argumentos que contenía también en contra de esta defensa que se realiza por parte del ministro en esos términos al menos nosotros quedamos tranquilos con esos términos pero sin embargo de todas maneras vamos a quedar alerta a lo que sigue ahora es decir la dictación tanto del reglamento el contenido que pueda tener como también hay procesos legislativos hoy día pendientes hay una ley que se está tramitando en la comisión de salud que es la ley de interpretación de la objeción de conciencia institucional como también hay otro proyecto de derogación de la objeción de conciencia institucional por lo tanto hay hartas temáticas todavía abiertas respecto a este tema y a nosotros en realidad lo que nos interesa es poder avanzar para que los derechos sexuales y reproductivos sobre todo en materia de tres causales que una legislación ya vigente pueda ser aplicada y garantizada para las mujeres y en ese sentido con haber puesto el tema sobre la mesa y haberlo hecho parte de la contingencia ustedes se sienten de una u otra forma satisfechos o sienten que falta todavía avanzar más a ese respecto claro claro que falta avanzar más nosotros ahí tenemos una materia pendiente o sea lo que nos interesa es que finalmente se pueda garantizar la aplicación de la ley de aborto tres causales y en eso al menos vamos a buscar distintas vías también está el movimiento social feminista hoy día durante este año hemos visto como se ha manifestado ha instalado distintas temáticas y en eso tenemos hoy día como instituciones una deuda con las mujeres de nuestro país entonces en eso al menos nosotros creemos que se puede avanzar y esta es parte de ello hay también otras propuestas pero sin embargo creemos que por lo menos respecto a la legislación vigente lo que tenemos que es garantizar que se pueda aplicar en nuestro país ahora más allá de consideraciones políticas y de lo que significaba la destitución del ministro esa era la solución de fondo porque aquí da la impresión que hay un tema de quizá casi hasta cultural que es un tema de sociedad respecto del cual Chile no ha avanzado lo suficiente se lo pregunto para saber justamente cuál es su opinión al respecto ¿bastaba un tema político como la destitución o hay que hacer un cambio general? no, claro que el cambio general es una deuda que vamos a mantener pero sin embargo respecto a este tema de todas formas necesitamos responsabilidades políticas y lamentablemente no llegamos a ella porque la infracción que se comete con la legislación del aborto tres causales es una infracción grave o sea se puso en riesgo la vida de mujeres con esta modificación al protocolo realizado entonces eso es lo que nosotros pusimos también en tela de juicio es decir una responsabilidad como esa tiene que buscarse es decir tenemos que buscar sanciones para avanzar en esta materia y eso al menos lo pusimos en tela de juicio pusimos esa temática en debate lamentablemente no se alcanzaron los votos pero creo que las que impulsamos esta acusación constitucional que éramos puras mujeres diputadas del sector de oposición de distintas bancadas teníamos la convicción de que una infracción como esta no podía ser aceptada en nuestro país y en eso al menos siempre vamos a mantener esa convicción ahora el argumento que entregó el ministro al final fue que ninguna mujer no fue atendida todas recibieron su atención y que por lo tanto la acusación si se entraba al fondo tampoco correspondía claro es que ahí hay dos temas que yo creo que es importante poder dilucidar uno tiene que ver con el argumento también con el que responde el diputado Garín en donde señala que claro tenemos que llevar muertes de mujeres para poder en el fondo cuestionar una infracción como esta la gravedad de esa infracción creemos que no es necesario hoy día en el fondo llegar a ese trágico momento en donde ya tenemos bastantes muertes de mujeres por nuestra cultura y por lo tanto creemos que las instituciones tienen que ser garantes de la vida de las mujeres garantes de su seguridad y en eso una infracción como esa que podía recaer en muertes creemos que tenía que haber sido prevista y se podía haber previsto entonces en eso es nosotros donde encontramos la irresponsabilidad del ministro lo último y no puedo dejar de preguntárselo ¿cuál es la lección que se saca desde el punto de vista político siendo oposición al no haber logrado este objetivo que era alinearse tras esta causa? Bueno los procesos de análisis igual estamos a un día sin embargo nosotros como desde el frente amplio también vamos a evaluar todas estas acciones creo que es parte importante de lo que estamos construyendo pero también creo que hoy día el desafío que está sobre la mesa es si realmente podemos construir una oposición en base a ciertos principios a ciertas orientaciones políticas qué es lo que está detrás de nuestras convicciones qué nos mueve hoy día para ser diputados y diputadas y que estamos acá en el Congreso entonces en eso al menos creemos que es importante avanzar hoy día está la temática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en eso si podemos encontrar coincidencias para avanzar con otros diputados y diputadas lo vamos a hacer y creo que eso sería lo importante también para el futuro de nuestro país Perfecto diputada Yoma se le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista Muchas gracias siempre por la invitación Ahí teníamos entonces el diálogo un tema tan importante como ha sido esta acusación constitucional presentada contra el Ministro de Salud por este protocolo de aborto en tres causales que en su minuto fue declarado ilegal por la Contraloría los temas importantes los temas de actualidad los conversamos siempre aquí en Puntos de Vista nos reencontramos en una próxima oportunidad de la Contraloría de la Contraloría y la Comunicación de la Contraloría Gracias.